El cantador Curro Lucena actuará mañana viernes en la Peña Flamenca, el Rincón del Cante de Córdoba. Hoy teníamos la oportunidad de dialogar con él y de conocer sus próximos proyectos y actuaciones. Me han llamado para las noches flamencas de una de las peñas más importantes de Córdoba capital, como es la Peña, el Rincón del Cante, para dar un recital, el cual, pues mira, es bastante interesante, ¿no? Especial porque está bien su tierra. Hombre, Córdoba, en cierto modo, pues sí, es mi tierra, ¿no? Aunque soy de la provincia y afincado desde hace tantos años en Ronda, pero me siento cordobés, ¿no? También. Nos contamos de anécdota que va a asistir dos veces a la capital de los califas en pocos días. Pues sí, se va a dar una circunstancia que normalmente no se da, ¿no? Que es que a un cantador en 15 días, en el trayecto de 15 días, te llamen dos veces, aunque son distintos lugares, de Córdoba, una vez, como he dicho anteriormente, el recital de mañana y otro el día 7, en el festival que se celebra, que se denomina el Puente Romano, del Campo de la Verdad, pues, es una cosa también muy interesante. Aquello ya es un festival, ¿no?, en el que participamos varios cantadores. ¿Cuántos cantes interpretará usted mañana en Córdoba? Bueno, pues, el recital lo tengo montado este año de tal forma que son 10 cantes y empezaría con un cante por Malagueña, no sé qué estilo, ya según como esté de la voz, pues, cogeremos la más adecuada. Terminaremos por un cante de Cayetano Muriel, seguidamente, en segundo lugar, pues, va la Granaina y Media Granaina, cantes que hice en el último disco. A continuación, Bambera, un cante que no está muy hecho, ¿no?, y hay que hacerlo, porque hay que hacerlo todo lo que está hecho por nuestros cantadores antiguos. Primero, la Bambera, después, Alegría de Córdoba, y termino la primera parte con Soleada Alcalá. Bueno, a continuación comenzamos la segunda parte con un cante, La Caña, concretamente, para acordarnos de Ronda, ¿no?, uno de los cantes, y además uno de los cantes serios. La Caña, Los Tientos de la Rosa, a continuación, sería, pues, Sigirilla, un cante por Sigirilla. En cuarto lugar, fandangos personales, que lo haré cuatro o cinco estilos distintos, y para finalizar, pues, la tonal del Cristo. Además de estas dos actuaciones en Córdoba que nos comentaba, ¿qué más tenemos previsto para después? Bueno, pues, ahora, concretamente, aunque quiero decir que la cosa está un poquito distraída, ¿no?, porque la crisis, pues, le afecta a todo el mundo, como se sabe, y entonces también, como no, al mundo del arte, al mundo del flamenco, y me imagino que en todos los espectáculos. Entonces, el flamenco este año está la cosa un poquito más distraída, y entonces se están haciendo menos cosas. Pero yo no me puedo quejar, o sea, porque ahora este año también se celebra los 100 años del nacimiento de Rafael Romero, el gallina, un cantador que yo tuve la suerte de convivir con él en mis años jóvenes, ¿no?, en Madrid. Y entonces, pues, han organizado unos cuantos actos en Madrid, y entonces en el Teatro Arcalá Palacio, pues, voy a participar dentro de ese homenaje que se le rinde a ese gran cantado, y lo han querido hacer con artistas de que hayan convivido con él, o que hayan estado cerca de él, y en este caso, pues, van a ser Carmel Linares, Poveda, aunque Poveda no estuvo con él, pero bueno, lo han metido, por lo gran artista que es, Perico Arden Luna, en fin, eso va a ser ahora, después de mayo, en junio. Este año se cumple también el 50 aniversario de la creación de la Peña Flamenca de Lucena, y como, por razones obvias, estoy muy vinculado, ¿no?, a ella, pues, van a hacer una serie de actos, entonces, en la clausura, pues, han querido contar conmigo, al mismo tiempo también quiero informar de que van a editar un doble CD, y digamos que va a ser una cosa interesante, en el sentido de que van a ser cantes, todo inédito y en directo, es decir, y van a comenzar con actuaciones mías de cuando yo tenía 14 años, o sea, y, en fin, que va a ser una edición bastante interesante para mí, ¿no?, donde van a llegar a todos los flamencólogos y a todas las peñas flamencas, en fin. También eso va a ser en agosto. Luego, pues, también tengo firmado una cosa en un pueblo de Málaga que se llama Almachar, a través de la Diputación Provincial de Málaga, pues, también estuvo, pero eso ya es más tarde, en diciembre. Lo que pasa es que estas cosas se hacen con tiempo, total, y, en fin, donde nos llame. Lucena, Madrid, Córdoba, hace poco estuvo usted también en Granada, ¿cuándo lo volveremos a ver por nuestra ciudad? Hombre, pues, yo no sé, la verdad que no lo sé, pero espero que algún día se acuerden de que estamos aquí, ¿no?, que estamos vivos y coleando y que, en realidad, pues, ahora está uno mejor que antes, en el sentido de que estoy aprendiendo todavía, a pesar de la edad que tenemos, pues, sigo aprendiendo. Y, si no canto, creo que por mi culpa no es, ¿no?, o sea, son por personas que han estado antiguamente gobernando la ciudad y, por las circunstancias que ellos sepan, pues, porque yo no las sé, pues, me han tenido, digamos, un poco apartado del festival, concretamente llevo 15 años, entonces, pues, no sé si alguna vez, pues, pronto cantemos, ¿no?